La Escuela de Fútbol José Antonio Luque cierra una temporada llena de éxitos, entre los que destaca el ascenso del equipo de Benjamín, esa tercera andaluza. Este año contaba también con la ampliación de dos equipos más. El plazo de inscripción para el próximo año está ya cerrado, porque se ha cubierto el cupo de la escuela. La Escuela de Fútbol José Antonio Luque se va de vacaciones con un buen balance de la temporada 2014-2015. Además de la ampliación de la escuela a dos equipos más por demanda, este año ha habido ascensos. Este año, mi segundo año como director de la escuela y responsable, estoy súper contento, porque hemos agrandado la escuela en dos equipos más. El equipo Alevín ha mantenido la categoría, que ese era el objetivo, y no solamente el objetivo era mantener la categoría, sino que los niños mejorase a nivel individual y así la ha conseguido. Y los niños que vienen atrás van a disfrutar de la categoría de tercera andaluza, que es muy bonita. Con respecto al Benjamín, pues una temporada inolvidable para los chiquillos, porque han jugado fenomenal, han estado fenomenal, comportamiento fenomenal, y ahí están los éxitos, que toda la liga han perdido un partido por la mínima fuera de casa, 1-0, y hemos logrado ascender a tercera andaluza, que es otro pasito más para que los niños desde pequeñitos sepan competir, los niños sepan donde realmente lo que les gusta, que el deporte les gusta, y no es lo mismo competir en cuarta andaluza que en tercera. Ya este año por los Benjamines van a competir equipos como Betis, Sevilla, Nervión, son canteras muy importantes y ahí es donde nosotros lo que queremos es que el nivel futbolístico de Marchena vaya subiendo desde los pequeñitos. Uno de los principales objetivos de esta escuela es que todos los niños jueguen, por ello las plazas están limitadas y aunque otros años han podido entrar jugadores nuevos, el cupo para la temporada que viene está prácticamente cubierto. Ya lo tengo yo cubierto porque, como te digo, no quiero tantos niños en los equipos porque yo lo que pretendo es que todos los niños que estén en mi escuela jueguen, disfruten y que se lo pasen bien jugando. No lo veo yo que un niño esté mucho tiempo fuera de un perreno de juego. La formación deportiva y aportar valores positivos a los niños son algunos de los objetivos de esta escuela, que también busca ser un escaparate para los jóvenes deportistas marcheneros. No cabe duda de que mientras mayor sea la categoría, te enfrentas a equipos mejores y ahí es donde se ve el rendimiento individual de cada niño. Y no es lo mismo un escaparate como esas categorías para esos chiquillos como estar jugando en categorías inferiores. El objetivo, sobre todo a nivel colectivo, es la formación y los valores de los niños y objetivo a nivel individual de cada niño, pues mientras más niños de Marcena pues tenga posibilidad de jugar un gran equipo, pues mucho mejor. El deporte marxenero irá creciendo, como así me parece, y esperemos y deseamos de que siga así. José Antonio Luque, exportero de equipos como el Recreativo de Huelva y ahora también director y responsable de esta escuela, felicita a los entrenadores el trabajo realizado en la anterior temporada y también agradece a los padres sus esfuerzos. Agradecer no es por nada sino el trabajo de mis entrenadores, ha sido fabuloso y el trabajo también de los padres. Los padres, sin ellos no se podría hacer este trabajo tan exquisito, o como así llamarlo, porque ellos son el soporte de una escuela.